A mi amigo Lautaro le pasó algo confuso y aterrador. En alguna ocasión por allá del 27 de noviembre del año pasado, fue a buscarme a casa. Cuando salí, lo noté asustado, confundido, y me dijo que tenía que hablar conmigo. Él me comentó que confiaba en mí, porque yo antes ya había tenido experiencias paranormales, y por eso se atrevía a contarme. Lorena Yo le pedí que se calmara, y que me contara, que podía confiar en mí. Le aseguré que le creería, y que lo ayudaría en lo que yo pudiera. Él se sentó y con su mirada confusa comenzó a narrarme. Lo que pasa, Harrison, es que hace un par de días, justo el sábado, fui a bailar con un amigo. Llegamos a aquella discoteca, y mi amigo se puso a bailar con una chica. Así que yo me quedé solo, un rato, hasta que, en la tenue, colorida, y a su vez, oscuridad de aquel lugar, vi una chica solitaria, que estaba parada en una esquina del lugar. Se le veía como triste, apagada. Noté que nadie la miraba, como si todos la ignoraran. Eso me pareció extraño, no solo porque era muy linda, sino porque parecía que nadie la veía. Yo no me animaba a acercarme a ella, por aquello de que soy un tanto tímido, ya me conoces. Pero al verla, así tan solitaria, y con aquel semblante que proyectaba mucha tristeza, fue que me decidí a ir a hablarle. Me acerqué, le saludé, y ella a mí. Le saqué plática, y ella solo me miraba y me sonreía. Sé que no me entendía nada porque la música estaba muy alta, así que le ofrecí mi mano en señal de invitación a bailar. Ella aceptó y me dio su mano también. Y fíjate, Arison, que al principio creí que era muda, porque no hablaba, solamente sonreía. Ella era hermosa, aún recuerdo su largo, oscuro y suave cabello. A simple vista la chica parecía ser joven, unos 15 o 16 años, pero ya viéndola cerca, seguro tenía unos 18 o un poco más. Aquella noche bailamos muy poco, porque ella decidió ir al balcón que se encontraba al lado de la sala de fumadores. Ella me dijo que quería tomar un poco de aire, y me pidió que la acompañara. La chica se quitó el saco que tenía puesto, y lo colgó en su brazo. En ese balcón podríamos hablar mejor, porque la música no se escuchaba tan fuerte. Pero a la chica yo la notaba muy extraña. Ella actuaba raro. Yo no quería preguntarle mucho de su vida, pero sí le dije que ella me parecía muy linda, y le pregunté acerca de por qué estaba tan sola un rato antes. Ella me dijo que no estaba sola, que estaba conmigo. Así que le pregunté que si ella había venido con alguien. Ella contestó que no, pero que ya se tenía que ir. Me dijo que le había gustado bailar conmigo, y yo le dije, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo que ya te vas? Es muy temprano. Quédate un rato. Yo te acompaño para que no te vayas sola. Tengo auto. Yo te llevo. Ella no contestó nada, pero no se fue, y nos sentamos a tomar algo. En ese balcón había mesas y sillas. Ella colgó su saco en el respaldo de la silla, y noté que ella no tomaba la bebida que se le sirvió. Pensé que de alguna manera desconfiaba de mí, pero yo no le pregunté nada sobre eso. Ella hablaba lo justo y lo necesario. Ella en realidad solo respondía a mis preguntas. No hacía muchos comentarios, pero sí sonreía, como si se sintiera a gusto conmigo. Yo le pregunté qué tan lejos vivía, para al finalizar la noche, yo poderla llevar. Ella me dijo la dirección completa de su casa, con todo y detalles. Y al terminar, se levantó y se preparó para irse. Yo, preocupado, le pregunté si había dicho algo malo, si la había ofendido. Ella me dijo que no y me dio las gracias sonriendo. Ante eso, le pregunté si podíamos intercambiar números de teléfono. Ella me miró y sonrió, así que agaché la mirada para sacar algún papel y pluma a donde tomar nota. Finalmente, cuando levanté de nuevo la mirada, sorpresivamente, ella ya no estaba. Solo estaba el saco que ella colocó sobre la silla. Así que dejé el papel y la pluma sobre la mesa y me dispuse a buscar a la chica por todo el lugar. Pero no logré encontrarla. Cuando regresé a la mesa, tampoco había pista de ella. Solamente un detalle. En la hoja de papel que había yo dejado sobre la mesa, estaba escrita la dirección de la chica. Era la misma que me había dicho momentos antes. Me guardé la hoja escrita y fui a buscar a mi amigo con el que había llegado al lugar. Le dije que necesitaba irme, que si se iba o se quedaba. Él me respondió que se la estaba pasando o bien, que me fuera tranquilo, que él podía pedir un taxi al terminar. Mi amigo me vio preocupado. Me preguntó que si me sentía bien. Y es que la verdad yo me sentía muy acelerado. Sé que no lo podía disimular. Solo le dije que me había pasado algo y que le explicaría después. Y por ahora solo quería irme a casa a descansar. Mi amigo decidió irse conmigo. Al verme así alterado, no era buena idea que yo condujera el auto. Así que mi amigo dejó a la chica con la que se estaba divirtiendo y salimos del lugar camino a casa. Cuando por fin llegué a mi habitación, me acosté y al instante quedé dormido. Cuando me desperté, me sentía muy bien y parecía que no recordaba lo sucedido la noche anterior. Sin embargo, cuando vi el saco de la chica en mi cama, entendí que no había sido un sueño, Arizón. Lo vivido en aquel bar era real. Revisé el pantalón y efectivamente tenía aún la nota con la dirección donde vivía la chica. Me sentía yo muy confundido, porque ni ella ni yo habíamos escrito la dirección en aquella nota. ¿Cómo diablos había parecido así de la nada? Aparte era una letra muy rara. Aquello me estaba volviendo loco, Arizón, pero yo sabía que la única forma de aclarar todo era yendo a buscarla a la dirección de la nota. Además sentía que quería volverla a ver y saber si estaba bien, ya que estaba preocupado porque ella se había ido sola. Me di un baño, me vestí, subí al auto y ajusté el GPS con la dirección de la nota y me dirigía hacia allá. Cuando ya me encontraba en la dirección, pude ver la casa. Era una casa bonita, de dos pisos, pero que proyectaba un ligero aire a desolación, lo cual me hizo quedarme en el auto pensando si era la mejor decisión el ir a buscarla. No me quedaba más, ya estaba ahí. Así que bajé del auto y me acerqué para poder tocar el timbre. Después de casi un minuto salió una señora, la cual detrás de la reja me saludó y me preguntó que qué se me ofrecía. Yo le dije con voz titubeante que no sabía cómo explicarle, pero le hice saber que yo había conocido a una chica en la discoteca la noche anterior y que ella había dejado su saco y yo solamente se lo quería regresar y saber si ella estaba bien. La señora me respondió que en esa casa sólo vivía ella, que quizá me había equivocado de domicilio y yo sorprendido de aquella respuesta. Le comenté a la señora que es la dirección que se me había dado. Incluso le mostré la nota donde estaba escrita. Eso le sorprendió a la señora también, pues esa dirección era exactamente la de su casa. Pero aún así me reafirmó que ella vivía sola en aquella casa. Sin más que decir, me disculpé, me retiré y me subí al auto. Antes de encenderlo, di un último vistazo a la casa y quedé frío al ver que de una de las ventanas se asomaba aquella chica con la que había estado la noche anterior. ¡Era ella! Su mirada triste y su hermoso cabello negro eran tan inconfundibles. Mi corazón se me aceleró y la intriga e incertidumbre aumentaron. Sin pensarlo dos veces, yo bajé del auto y fui nuevamente a tocar el timbre de aquella casa. Cuando aquella señora salió, le dije que me disculpara, pero acababa de ver a la chica de la que le hablaba. Sí, que la había visto asomándose por la ventana. La señora se dio la vuelta, guardó silencio un momento, me miró y preguntó nuevamente que a quién había visto. Le reafirmé que había visto a la chica que conocí y le señalé en la ventana en la que la había visto. Le dije que no sabía el nombre de la chica, porque ella, en su juego, solo me dio la inicial de su nombre y me dijo que si lo adivinaba, ella me lo diría. Pero como no lo logré, por eso desconocía el nombre de la chica. Solamente sabía que comenzaba con la letra L. La señora me pidió que me fuera, que yo estaba confundido. Sin embargo, te aseguro que la noté nerviosa. Y me amenazó que si no me iba, llamaría a la policía. Yo le pedí disculpas y le afirmé que no era mi intención molestar, que yo solo quería ver a la chica y saber si había llegado bien. Y le reafirmé a la señora lo que yo acababa de ver en la ventana. Estaba yo seguro de que yo había visto a aquella chica. Ella insistía que eso era imposible, pues ella vivía sola en esa casa. Yo reconocí ante la señora que pude haber visto algo que no era real. Le pedí disculpas y le mostré el saco de la chica. Le dije, mire, ella me dejó este saco. También quería devolverlo. Es que ella lo olvidó en el baile anoche. La señora al ver bien el saco empezó a llorar. Yo no entendía nada a ese punto y la señora gritándome me preguntó que de dónde demonios había sacado yo ese saco. Yo le volví a decir que la chica que conocí una noche antes lo había olvidado y que me dio la dirección de su casa. Y por eso estaba yo ahí. Yo realmente no quería causar molestias. Pero la señora comenzó a gritarme. Estaba enloquecida. Me decía que cómo era yo capaz de hacerle una broma de tan mal gusto. Que era yo un enfermo por jugar así con las personas. Pero yo no entendía nada, Arizón. Estaba completamente confundido. La mujer seguía gritándome y me decía que yo era una bestia, un malvado. Que no era justo que me burlara del sufrimiento ajeno. Y con lágrimas en los ojos, la señora me miraba con odio. Mientras yo confundido le dije que no entendía a qué se refería con todo aquello que me decía. Que yo no quería molestarla. Que yo solamente quería devolver el saco y asegurarme de que la chica estaba bien. Y entonces así me retiraría. Pero ahora necesitaba saber qué estaba pasando. La señora llorando sin consuelo me dijo que ese saco le pertenecía a su hija que había muerto hace cuatro años saliendo de un baile. Ese saco lo llevaba ella el día que murió y aquella noche nadie pudo encontrarlo. Ella me comentó que aquella noche la joven había celebrado su cumpleaños con su familia y después se fue al baile para seguir el festejo en compañía de sus amigos. Ella cumplía 18 años de edad. Y esa noche cuando ella salió del baile, un borracho despiadado la atropelló sin misericordia. Apenas tenía 18 años y justo ayer hubiera sido su cumpleaños. Escuchar las palabras de la señora me parecían imposibles de creer. Para mí la chica estaba viva porque yo platiqué con ella, yo toqué sus manos, olí su perfume, la vi sonreír. Aunque también ahora que lo pienso había algunas cosas raras. Porque recuerdo que su piel era pálida, ligeramente grisácea, pero yo creí que era por las luces de la discoteca. Todo esto además de que ella no hablaba mucho. Y sabes, Arison, ahora recuerdo que su mano era muy fría, mucho muy fría también. Pero yo le dije a la señora que no podíamos estar hablando de la misma persona, pues yo todavía la noche anterior había hablado con aquella persona. La señora me dijo que el nombre de la chica era Lorena. Entre lágrimas y mucha confusión, la señora, al ver lo mal que me había hecho saber todo aquello, porque de verdad me sentía yo muy mal. Ella abrió la reja y me invitó a pasar a la casa. Yo no sabía si era lo correcto, pero al final accedí. La señora me dijo que aún tenía su habitación intacta, porque no la había podido dejar ir de su mente, de su corazón, que era muy difícil para ella aceptar la muerte de su hija Lorena. Yo me sentía fatal, Arison. Nunca había vivido algo así. Te comprendo, amigo. Estas cosas son muy difíciles de asimilar, pero continúa. Quiero seguir escuchando lo que te pasó. Gracias, amigo. Bueno, pues con todo aquello, yo pensaba que debía haber una explicación lógica. Pero cuando entré a la habitación de Lorena, me descompuse al ver la foto, y efectivamente era ella, la misma chica que conocí en el baile. No podía comprender cómo podía ser posible algo así. Lloré mucho, porque no entiendo. Me encariñé demasiado con aquella joven. De verdad me dolía mucho saber que había muerto. Es como si yo ya la hubiera conocido toda la vida, como si hubiéramos tenido un romance de muchos años. Me dolía bastante todo eso. La madre de la muchacha me vio en ese estado, y me dijo que aún le parecía increíble lo que me había pasado. Pero esa era una lamentable verdad. También me dijo que esa tarde, ella iría al cementerio a visitar la tumba de Lorena. Y yo aún con todo eso en mi cabeza, que daba vueltas, y me parecía increíble. Acepté acompañar a la señora. Compré algunas flores, y fuimos para el cementerio, donde coloqué las flores sobre la lápida donde yacía su nombre, y la fecha en que ella había muerto. Efectivamente, era la misma del día anterior. Ahí supe de verdad, que había hablado y me había enamorado de un fantasma. Yo me sentía muy mal, Arizón. Y al terminar la visita, la señora me mostró la nota que le di, y me dice, mira joven, al reverso de la nota hay algo más, mira qué dice. Yo te juro, Arizón, que jamás había visto el reverso de la nota, pero había unas palabras que decían, te amo mamá. Yo abracé a la señora, y le di las gracias por haberme confiado todo aquello. Y fue en ese momento que comprendí que la chica quería despedirse de su mamá, y hacerle saber que estaba bien. Y lo hizo a través de mí. La señora se quedó mucho más tranquila después de todo eso que vivimos y que compartimos respecto a Lorena. Le dije que sentía mucho lo que le había pasado a su hija. Me despedí deseándole lo mejor, y me retiré. Días después, yo seguía sintiéndome muy mal. Me aferraba a la idea de que aquello fuera una ilusión, y por esa razón, fui al mismo lugar varias ocasiones más en busca de Lorena, pero jamás volví a verla. ¿Sabes qué más ocurrió, Arizón? Que mi amigo con el que fui aquella noche al baile, me dijo que me vio hablando solo en la mesa, y bailando solo también. Él pensó que yo estaba muy ebrio, o que me había tomado algo. Pero en realidad, saben que no soy una persona de excesos, o de usar sustancias tóxicas. Espero no haberte aburrido, Arizón, con todo esto. Vine contigo porque sé que eres el único que no me tacharía de loco. Y de verdad, necesitaba contarle a alguien todo esto. Sentí que me estaba quemando por dentro. Ha sido algo demasiado impactante. Todo lo contrario, amigo. Te agradezco por tu confianza. Sé que es difícil hablar de esto con cualquier persona. De verdad espero que la chica esté descansando. Que su madre esté también en paz. Y que tú también mejores. Y que siempre mantengas la mente abierta. Porque ahora, como yo, comprendes que estas cosas ocurren. Que son reales. Así será, amigo. Y ya se hizo tarde. Será mejor que me vaya. Otro día nos vemos para salir con los demás chicos. Cuídate, Arizón. Muchas gracias. Nos vemos. El evento que mi amigo Lautaro vivió fue una situación paranormal que quise compartir en este espacio con ustedes. Él me brindó el permiso para que así fuera. Él en carne propia vivió algo que a pocos le sucede. Aún a la fecha, sé que visita la tumba de Lorena para dejarle flores y pedir por su alma. Con esto cierro la historia, agradeciendo a la comunidad de este canal por su atención, por su tiempo. Muchas, muchas gracias. Si este video les ha gustado, les agradecería muchísimo que me apoyen dejando un like para que así podamos llegar a muchas más personas. Antes de cerrar, quiero mandar algunos saludos. A neto que nos escucha desde Nueva York. También desde Atecingo, Puebla. Pioquinto Olmos saluda a su esposa Elizabeth e hija Michelle, que están en Chicago, Illinois. Un saludo para Jesús Delgado también. Saludos para Italo Rosel en Santa Cruz, Bolivia. Y por último, a mi amigo Arison Star, que nos compartió esta experiencia real que adapté y narré para este episodio. A todos ustedes, un fuerte abrazo con cariño. Y así sin más, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.